Son muy como bolígrafos. Con escudo en la mesa mugrienta y la vista clavada en el suelo me ha exaltado un domingo con venta en el drama de su inmigración y en la suya cantina que canta la nostalgia del viejo paese ilumina su ronca garganta ya convertida de viva de sol. En la violeta la va, la va, la va, la va. La va, su hija, mucha iglesia y soñaba que era su chiquitín que aguardando la etapa. Él tal bien que su caso soñaba bien desde ese día tan lejano ya que con su carga de ilusión pareciera como la violeta que la va, la va. Canzoneta, en un pueblo de caño que ilumina la sucia cantina y que brilla en los ojos del gato con la perla del brujo en la grima. La prendió cuando vino con otro encerrado en la panza en el buque y con ella batiendo a tu pie, hoy consuela su desilusión. La violeta la va, la va, la va, la va, la va. La va, su hija, mucha iglesia y soñaba que era su chiquitín que aguardando la etapa. Él también busca su soñado bien desde ese día tan lejano ya que con su carga de ilusión pareciera como la violeta que la va, la va. Que con su carga de ilusión pareciera como la violeta que la va, la va.